Los que nos trajeron hasta acá, ahora dicen que nos van a dar las soluciones. Para colmo ahora apareció uno que también dice que el mejor ministro de la historia fue Cavallo, así que te imaginás la gente, digo, estamos para el suicidio colectivo, onda Guyana, onda Jim Jones, esta es la verdad. Entonces digo, tenemos que hacer un esfuerzo para debatir, como decía Hugo, estas cosas, para entender cómo debe articular el Estado en sus distintas, y también porque leyes que se necesitan, porque por eso hay una ley en el Congreso que se impulsó en el Senado y que ahora están diputados, de crear el fondo para el fondo, esto apunta fundamentalmente a los que habían fugado, pero claro, nadie la quiere aprobar, en diputados digo, en Senado la discutimos y obtuvo media sanción. O también otra discusión que estamos dando actualmente en el Senado sobre el secreto fiscal, porque es un yeite maravilloso, o sea, el Banco Central te dice no, hay secreto bancario, los de la Comisión Nacional de Valores te dicen no, hay secreto bursátil, y la señora FIP te dice no, hay secreto fiscal. Entonces, los que tienen y los que han tenido la sartén por el mango, y el mango también, están de fiesta, muchachos, este es un Estado estúpido, un Estado en donde no se articula la información que tiene el Banco Central con la información que tiene la CNB, con la información que tiene la FIP, para poder desarticular y desarmar la estafa, porque han estafado a la Argentina, la han estafado.